Nos encontramos en la Universidad Nacional de Córdoba y por primera vez, docentes, no docentes, egresados y alumnos votarán de manera directa al rector de la universidad. Desde Carlos Paz Televisión te vamos a contar cómo se vivió esta situación. Bueno, estamos frente a un día histórico, porque son las primeras elecciones directas de autoridades de la universidad, o sea, de candidatos a rector, rectora o vicerrector, vicerrectora. Esto es a partir de una reforma que se hace hace dos años, que a pesar del espacio que represento, estuvimos en contra de cómo se llevaron a cabo los mecanismos para la discusión de cómo era esa elección directa, porque fueron totalmente antidemocráticos. Estamos contentos de que la elección sea directa y nos parece que genera otro clima electoral en la universidad, donde las autoridades no son representadas o elegidas por solo algunos consejeros, sino por toda la comunidad y genera otro clima. Y que eso para mí es totalmente celebrable. ¿Cuáles son las listas que se postulan para rector? Se postulan tres listas. La lista Somos, que es la actual oficialismo de la universidad, que es el candidato de Jury. Se postula la lista Avanzar, con Patricia Altamirano, que es actual decana de la Facultad de Psicología. Y se postula la lista Vamos, que es una lista que viene, que es de la que formo parte, que los candidatos son Gustavo Chabrando, que es decano de Químicas, y Ana Falú, que es docente emérita de arquitectura, que es una lista que viene, no nace de la nada, es el mismo espacio político que durante tres rectorados, tuvo la gestión de la universidad, con Carolina Escoto, dos años de rectorado seguidos, dos gestiones, y una con Pancho Tamarit, y que ahora se repiensa y se reformula como espacio Vamos, y donde tenemos a estos hermosos candidatos. También se están produciendo elecciones en las diferentes facultades, ¿no? ¿Se elige centro de estudiantes? Sí, no solo, los estudiantes acá tenemos mucho para elegir, elegimos no solo a nuestros candidatos a autoridades universitarias, a rector, vice-rector, sino también a nuestras autoridades de centro de estudiantes, y nuestras autoridades a consejos directivos de cada unidad académica. Entonces, no solo hay un superclima electoral en la universidad en general, aunque para los estudiantes es aún como más grande los desafíos, porque tenemos muchas más cosas para elegir este 16 de mayo. ¿Y quiénes son los que votan, y hasta qué hora están abiertos los comicios? Bien, para las elecciones rectorales votan los cuatro claustros, estudiantes, egresados, no docentes y docentes, y está abierto desde las 8 de la mañana en Estubo hasta las 8 de la noche, y nada, cada una en la unidad académica la cual representa. Sí, soy estudiante. ¿Es la primera vez que votás? No, no es la primera vez que voto. Pero es la primera vez que van a tener la posibilidad de elegir rector, ¿no? Sí, sí, esta es la primera vez que elegimos. ¿Qué sentís de poder participar de esta elección? Bueno, nada, siento que los estudiantes somos una voz más en el poder de la universidad, así que está buenísimo que tengamos esta oportunidad en un país con democracia como este. ¿Votaste ya? Sí, voté hoy en el mediodía. ¿Es la primera vez que votás? Sí, es la primera vez, porque el año pasado no voté. Es la primera vez también que votás a rector, ¿qué sentís con esto? Y siento que es algo muy importante que los estudiantes podamos votar a un rector, porque somos a fin de cuentas los que más vivimos acá en la universidad, los que la transitamos, y sin embargo, siento que hubo poca información por tu son al momento de los candidatos, de presentarse, de saber cuáles eran sus propuestas, siento que si vos venís de la nada, está un poco nulo y son todo lo mismo, pero... ¿Sabías que tenías que votar a rector? ¿Estabas informado? Sí, ya me había enterado, sobre todo por las agrupaciones que habían pasado antes por los cursos, y sí, ya sabía. ¿Y sabías de las propuestas de cada rector? Sí. ¿Y cuáles crees que son los desafíos que tiene esta nueva rector o rectora frente a lo que es el recorte que hay a nivel nacional en la educación? Y creo que se le va a hacer difícil por ahí equilibrar, como vos dijiste, por ahí presupuesto para las distintas facultades, la destinación de los fondos, digamos, que se le da a la UNS anualmente, y nada, eso, y también escuchar un poco más la demanda del cuerpo estudiantil que últimamente ha estado haciéndose más fuerte. Finalizaron las elecciones de la universidad y el actual rector, Hugo Yurí, fue reelecto con el 52,66% de los votos. Su mandato durará hasta el 2022. Así, damos por cerrado este día histórico que se vivió en la universidad, en el que se eligió de manera directa al rector de la universidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.